La bro, déjame comerme en mi homofongo, la panada no le quiero dar a nadie. Impresiones. Te voy a confesar algo, en Venezuela ahorita, tú puedes comprar una casa con 5 mil dólares. De verdad. Puedes comprar una casa en el frente del mar hasta 8 mil dólares y 10 mil dólares. Te quiero invitar a comer. Vamos, es duro. Pero quiero probar un plato típico. Sí, señor. Quiero que lo me... Mofongo, mofongo. Mofongo. Nunca he probado mofongo. Nunca. ¿Tú, María, has probado mofongo? Jamás. Nunca he probado más. Nunca. Nada, nunca. Para mí, de verdad, me llega la emoción ser de llevarlo a ustedes a probar lo que es el mofongo acá de Puerto Rico. Que, ¿verdad? Con todo respeto a todo el mundo, es el mejor del mundo. Oh, my God. Tú dices que le ganas el pabellón. De verdad que sí. ¿De Venezuela? De verdad que sí, mamá mía, pero cuando ustedes lo prueben, ustedes van a verlo. Ah, que tienen que echarle mayo quechú. Eso es un... Ah. Hacemos acá el quechú, lo mezclamos con la mayoneza y se crea el mayo quechú. Eso de verdad que... Eso nosotros lo hicimos, salsa rosada. Correcto. Quechú con el mofongo es muy bueno. Bueno, vamos a ver con que Alexis nos sorprende. Vamos a ver. Vamos a ver. Vámonos, corillo. Vámonos. Se hace con ajo, con chicharrones, depende de la persona. Excelente. ¿Y qué tal la vida nocturna aquí? Muy buena, muy buena. Muy buena. Sí. Bueno, nos han tenido excelente la vida. ¿Cómo te llamas? Aquí hay un hotel... Ah, Luis, Luis. Luis, gracias, Luis. Gracias. Aquí hay un hotel, que hay una discoteca, se llama Hotel San Juan. Ajá. Eso es muy bueno. El viejo San Juan, este... A ver, hay un sitio que se llama Marketplace, que es gratis. Es como un pop, hay un montón de monitores, y ahí dan juego, pelada de voceo. Eso es 24 horas como esto. Oh, excelente. Si usted está ahí, un ejemplo, y llega a ver a las 3 de la mañana, y yo paro. Oh, qué bonito. Ah, bueno. Se llama Marketplace, y es gratis la entrada. Oh, ok. Lo busco por última. Sí, es bien cerquita. De aquí, realmente, es como a 8 minutos. Es mucha juventud, pero gracias a donde no se toman peleas ni nada. Ah, ok. Y eso es 24 horas. Yo salí ahí a las 9 de la mañana, para que te quede eso. Oh, imagínense. Y está lleno, lleno. Sí, bueno, normalmente, los que somos aquí de San Juan, pues ahí vemos las peleas, cuando es la NBA, la final de la NBA, cuando es la final de béisbol. Mira, y ahorita Venezuela, en fútbol, está matando la liga, ¿viste? Ajá. Mira, aquí está. Venezuela, a menos tinto, le ganamos a México. Ah, qué bonito. Sí. Y eso es mucho difícil. La Copa América. Sí, sí, sí. Eso es lo mejor. No, bueno, digo. Usted es México, Venezuela. Ahí estamos avanzando. O sea, no tenemos fe por primera vez en mucho tiempo, que tenemos la esperanza de llegar a lo más alto. Claro, claro. Sí, pues el equipo está ready, como ustedes dicen. ¿Cómo nos están tratando los puertorriqueños? No, espectacular. Me siento en mi casa. Totalmente. Oye, se nos fue Alexis. Gracias. Mira qué belleza el restaurante. Vamos a probar el famoso mofongo. Bueno, amigo Alexis. Ahora sí, ¿verdad? Él dice que es lo mejor del mundo. Bueno, a conocer, a conocer. Eso, eso, eh. Vamos a ver el menú. Aquí están los precios, señores. Para que ustedes vean. No, no, no. Y yo. El asopado. El asopado. Sí, bueno. Con algo de tomar. ¿Qué, qué? Una piña colada. Sí. Sí, la vengan, sí. Vamos a ver. Una piña colada. A mí, yo dejé la cartón en el carro. No, bueno, yo voy a pagar. Pero no hay problema. Oh, yo te la doy. Ay, chico, yo brindo esta cena. Ah, bueno, mira, ¿qué te parece que la esposa me está brindando hoy? Yo invito, yo invito a la cena. No, vea, está más en siglo XXI. Yo esta noche invito a la cena. Porque así tendré ganas de comer el mofongo. Y me voy a tomar, obviamente, una piña colada. Mira, hermano, Alexis. La mujer ahorita factura, ¿viste? Como Shakira. Sí, Shakira. Se lo tomaron muy en serio. O sea, le tocó fácil. Porque en el siglo XXI ahora las mujeres también están... ¿El sufrido qué trae? El sufrido qué trae. El sufrido, trae pasarela, trae espaladas, pizza, para caraylos, que son ricos, salames. Y también trae mariquita, que es como si fuese un placado o tres. Ok. Y es rico. Es sabroso. Lo miren bastante, porque como tiene un poco de las figuras populares de Puerto Rico, pues... Ah, bueno. Eso es lo que queremos ahora, María. Un surtido. Conocer la comida de aquí. Sí, sí. ¿De Venezuela? Somos de Venezuela. Ah, bien, un placer. Estamos aquí de visita. ¿Cómo te llamas? Dios. Mira, aquí tienen ustedes que atienden también a todos. Ah, son demasiado amables. Sí, genial. Eso dicen. Sí. No. Bueno, para nosotros sí, verdad, hemos tenido la fortuna. Dos días en Puerto Rico y nos han tratado de maravilla. De maravilla. Gracias a Dios. De maravilla. Y este gran guía que tenemos así, este hermano. Es espectacular. Es espectacular. Representando, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, Alexi, espero que no nos dejen mal. Dijo que el mojongo es lo mejor de aquí. El mojongo. El mojongo y también el sándwich de plátano que nosotros tenemos que, básicamente, en vez de pan, viene doctor, proteína y natura. ¿Pero quiero ver eso? Ok. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ese pareció al patacón que nosotros tenemos? ¿Sí? Ah, ¿tú sabes ese plato? Es patacón. Ah. Proteína y patacón. Y es como un sándwich para parte de pan. Ah, yo creo que yo prefiero sándwich de plátano en vez de surtido. Ah, bueno, dale. Sí. 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 Sí, perfecto. ¿De qué proteína te gustaría? Tenemos de churrasco, de pollo pernil, misté. ¿Tú no misté? Ok. Yo también de misté. Yo de camarones. De camarones. Ah, wow. Dios mío, hoy ahí pelea. Se ha cerrado. Tenemos dos nenas. ¿Tenemos dos nenas? Listo. Nosotros decimos allá que la comida del mar nos pone muy fogosa. Mira, esto se ve bueno aquí. Brutal. La papá vieja es buena. ¿Papá vieja? ¿Qué es la papá vieja? La papá vieja es carta de panesado actual. En este caso, tenemos el mofongo que está relleno de la papá vieja. Ah, ok, 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 ok. ¿Cuál pez? Esto es grande, ¿verdad? Yo creo que vamos a pedir. ¿Y si pedimos tú un mofongo para todo? ¿Papá probarlo? Bueno, pero es que yo tampoco creo que pueda con el sándwich y aparte... Ah, bueno, entonces... Uno lo pavienza. ¿Qué mofongo? ¿Para que lo probemos? Para que lo probemos. Ok. No, es que aquí uno quiere viajar cada rato, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora una pregunta. Ahora vamos a hacer una pregunta, Alexis. Más de aquí, más regional. Más jamás. Ok. Más o menos con cuánto se puede vivir bien aquí en PR. Bueno, yo soy enfermero, pero mi salario puede ser de 18 a 28 horas de la hora. Ok. Así es bastante pasable. Ah, perfecto, no, está bueno. Pero como quiera que sea... No necesitas hacer Uber Eats. No, eso yo lo hago de extra ahí para el video. Ah, ok. Pero como quiera que sea, yo duro mucho turno. Porque hay cosas caras. Ok. O sea, que aunque tengo un salario bastante estable, como quiera que sea, te necesito a veces hacer cosas adicionales como duble turno. Ah, perfecto. Que como quiera que sea, no es que vivo como un gay, como quien dice. Ah, ya. Pero otras personas, pues, que tienen un salario menos, pues, entonces, pues, tienes que hacer tres víctimas de otro trabajo. Ahí viene el Uber Eats, el DoorDash adicional. Claro. ¿Tú vives solo? No, yo con el padre. Ah, sí. Y gracias a ellos, por lo menos, compartimos la deuda. Claro, claro. Las deudas y eso, porque ya solo es peor. Eso. No, y por ejemplo, en mi caso, o sea, digo que tú ganas bien porque yo gano a 20 a la hora. Ok. Y a veces uno se ve apretado. Me gano a 20 en Estados Unidos. Sí. Y por allá la gente es más cara y todo eso. Sí, claro, claro. Pero nosotros solo tenemos que trabajar. Tenemos los dos, porque un solo salario no... Incluso, cuando yo llegué aquí, yo era el único que trabajaba. Duré aproximadamente cuatro meses trabajando solo, hermano. Las cuentas en cero todos los meses. Esperando cobrar para pagar y quedar en cero. La cobraba, trabajaba deuda. Y cuando esta mujer empezó a facturar, bueno... Bueno, gracias a Dios, es una ayuda. La cosa, cambiar. Es así que no está brindando el mojón. Que voy a brindar. Ella, calla, o de tu bea, o de tu bea. Sí, sí. Pero fíjate, un enfermero en Estados Unidos le puede ganar de 35 a 40 a la hora. Sí, sí. O sea, como que dice, estamos mal pagados aquí en el enfermero en Puerto Rico. Es la realidad. Yo creo que es de dos lugares que mejor te pagan enfermería. Y mira, ¿cuánto tiene por una para ser enfermero o cuánto le estudias? Cuatro años. Dije que tenga un bachillerato. Ok. Sí. Digo, también puede ser enfermero práctico, pero es enfermero BGN graduado. Eso, perfecto. Que sea de camiseta, medicamentos y todo eso. Perfecto. Genial. Y tú, por ejemplo, ¿ustedes pagan alquiler? ¿Cómo alquiler? ¿Y renta? ¿Y renta, sí? Sí, pero en mi caso, en casa, la casa es comprada ya. Gracias, amigo. Qué bueno. ¿Aproximadamente cuánto puede costar una casa? Bueno, la de mi casa son tres cuartos. Popular, popular. Mi casa son tres cuartos. Un baño, marquesina y patio salió como 85 mil dólares. Ok, genial. ¿Le dan crédito para comprarla? Exacto, sí. La coges a crédito, la pagas a 30 años, si puede. Ok, el mismo sistema de Estados Unidos. Sí, esto es como un estado, pero con la cosa pasa diferente. Y usted, bueno, es una pregunta delicada, delicada. Pero ¿usted se siente como un país o un estado? Yo siento como un país. Sí, yo también. Yo también. O sea, es más, yo llegué aquí y se siente como la identidad. Ajá, sí, son muchas salsas y todo, que realmente nuestra esencia la tenemos. No, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero respecto a la política, pues los putaqueles estamos bien divididos en, muchos quieren estabilidad, otros quieren independencia, otros quieren estar como estamos. Bueno, qué bueno, qué rápido. ¡Ah, no! Son los cubiertos. Correcto. ¡Guau, hermano! ¡No, qué es esto! Mira esta textura. Esto nosotros lo llamamos carne mechada. ¿No lo sabía? ¡Mmm! Es correcto. Para mí lo mejor es que en esta barra de gente. Esto también. Y es mi carne favorita. Mira el patacón. Igual yo te voy a dar uno. Y el mío es el sándwich de plata. ¿De plata? No, pero el mío es de camarones. De camarones. Es correcto. Oye, mira, tenemos de verdad mucho en común. Pero, o sea, como invertido, algo así. No trae invertido. Sí. Bueno, buen provecho. Gracias, igualmente. Vamos a probar aquí. Vamos a probar. Salud. Mira. ¡Mmm! ¡Brutal! Gracias. Gracias. Sí. ¡Mmm! ¿Esto es? ¿Mocongo? Ajá, moocongo, pero es plato. ¡Mmm! Acá no... Es morido, ajá. Está frito. ¡Brutal! ¿Primera vez que lo probamos? Primera vez. Y me gustó. Oye, papá. ¡Qué ricura! No, pero como ha hecho la pasada, también sabe. ¿Qué comen ustedes continuadamente? Bueno, ajos blancos todos los días. Yo lo voy a ir casi todas las casas, ajos blancos. Ok. Comía ajos ceros aquí. Siempre con pollo. Nosotros también. Y unas habichuelas. Eso es un plato, yo creo, normal en un día. Dale un poco de pombo a ella, pa' que... Pa' que lo... Pa' que lo pueda, de verdad. Soy muy egoísta. Estaba muy demasiado. ¿Cogiste cuando va a ti? ¿Qué es de vela? Tenía hambre. Déjalo. Vela María, se va a delectar con el mopombo. A ver. Tus primeras impresiones. Ok. ¡Brutal! Bueno. Pero entonces tú me vas a darme un platanito. Sí. O sea, pero déjame comerme el mopombo. Este pan no le quiero dar a nadie. Está bien sazonado. Este me gusta mucho. ¿Te gusta la comida argentina? Me gusta. Me gusta. La cultura también es chévere. ¿Te ha probado las arepas? ¿Las qué? Las arepas de Venezuela. ¿Las has probado? Bueno, soy venezolano y viví aquí. Ajá. Y me he hecho una vez una arepa. Argentina venezolano. Ajá. Y deliciosa. De verdad que me encantaron. Son diferentes de Colombia. Sí. Por si acaso, se ve la diferencia. Antes de que lo diga. Totalmente diferente. Sí, sí son. ¿Y te aseguras que las arepas son más ricas? Ah, bueno. No. Qué problema. Vamos. Venezuela. Una gente más o menos. Mira, te voy a confesar algo. En Venezuela ahorita, tú eres, puedes comprar una casa con 5 mil dólares. De verdad. Ey, puedes comprar una casa frente al mar hasta 8 mil dólares y 10 mil dólares. Y una casa, oye, bien. Sí, sí. Ahorita es el momento de invertir en Venezuela. Y renta. 200 dólares mensuales, ¿verdad? 200, 300. Cuando mucho una casa, cuando mucho muy buena es 500. Sí, señor. Así es. Mira, te la meto a ver. No sé a mi idea. No. ¿Qué? Una locura. Ojo. ¿Para qué así? Pero también ganamos el sueno mínimo, entre comillas, es de 5 dólares mensuales. O sea, lo que está bien, lo que está bien, lo legal. Me imagino que tú tengas que buscar trabajo o jugar una mesa. Claro. Nadie gana eso. Nadie gana eso. O sea, eso sí te puede decir. Si ni ir a comprar jamón y queso, o gastas 5 mil dólares. La muy buena. Mira, bueno, mi papá tiene un local alquilado en 100 mil dólares mensuales. Mira, para allá. ¿Cuánto lo alquilan aquí? ¿Un local? Mira, pues... Le preguntaba a Baña sin instrucción, a ver. ¿Seguro? Pero un local es más caro. ¿Es muy difícil comprar casa aquí? Podría ir a venir, sí. ¿Sí? ¿Qué es lo más tedioso así, lo más difícil? Que se pide muchas cosas, papeles y cosas. Mmm. Que se pide unas planillas. Ok. Yo quería comprar mi casa y... Yo le mandaba un 2,500 mil nada más. Y eso es poco. Claro, claro. Yo te pido otra ayuda aparte que me den. Quizás un enfermero o algo para traer un poco. Bueno, amigos. Mira cómo está quedando mi voz, congo. No, es un abuso. Un abuso. Ey. Esto ya no va a existir. ¿Tú nos entiendes cuando hablamos? Yo lo entiendo bien. Yo lo entiendo bien. Yo lo entiendo bien. Yo no escucho como boricua, pero ¿cómo no nos entiendes? O sea, no hablamos real. No, no la escucho muy bien. Oh, ok. No entiendo. O sea, sé que no son boricua por la elga, pero tampoco nos entienden. Pero se nota... Podemos hablar totalmente normal. Ajá. Ok, ok. Puse la E más que nosotros, la diferencia. ¿Y qué más notas si, no sé, pero se percibe mucho? Sí, es que... Bueno, nosotros nos parecen ustedes más bien educados. Ay, qué rojo. Yo creo que sí. Yo creo que... Yo creo que mañana me sale ayuno intermitente hasta las 12. Hay que hacer, hay que hacer. ¿Te gustó, Mari? Excelente. Excelente, excelente. Yo quedé demasiado full. Necesito dormir. Dormir, dormir. Pero un día esto vamos a janguear, ¿verdad? Sí, eso viene, eso viene. Pero un día estamos ya... Gracias.